Te habla tu alcalde Raimundo Terán, vamos a votar este 8 de diciembre por el progreso, por tu seguridad, por tu empleo, por tu salud, pero sobre todo por la unidad de nuestro municipio. Mi responsabilidad es con el pueblo, abajo y a la izquierda la tarjeta de la mesa de la unidad, selecciona todo, vamos, juntos saldremos adelante. Juntos hicimos este sueño realidad, ahora nos toca en el municipio, cuenta conmigo, que yo cuento contigo.